TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Con un sentido homenaje fue despedido por sus compañeritos, el menor de 12 años, que murió al caerle encima un columpio en un parque infantil en el barrio Belalcázar de Medellín. Los bomberos de Caucasia hallaron el cuerpo de un niño de 12 años, desaparecido desde el fin de semana anterior, se ahogó en el río Cauca. Hay alerta en Antioquia, pues en algunos colegios los niños están llevando licor en termos para celebrar sus cumpleaños. El expresidente César Gaviria confirmó que el Partido Liberal se aparta del grupo que apoya la reforma de salud del gobierno nacional y que presentarán una propuesta propia. Concejales de Medellín advierten que la ciudad no está preparada para la reforma a la salud que propone el gobierno. Dicen que costaría 1,2 billones al año y que la construcción de los centros de atención primaria demoraría más de 70 años. El gobierno nacional presentó su estrategia para combatir el gota a gota. Durante 2023 espera promover un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal. En botellas de gaseosa, en balones y hasta en tubos PVC, están traficando la fauna silvestre en Antioquia. Denunciaron autoridades de protección animal. Las autoridades mexicanas confirmaron que hay un colombiano entre las víctimas del incendio en un centro de migrantes en ese país. En cultura y entretenimiento. El Papa Francisco mandará un mensaje al espacio exterior. Según confirmó el Vaticano, será el primer pontífice en tratar de comunicarse con otros planetas. En el Museo El Castillo de Medellín, una feria quiere conquistar a los coleccionistas de vehículos a escala, entre ellos los amantes de los tradicionales carros jodules. Los detalles en minutos.